Bueno, vamos a descansar de tanto Killing Floor en nuestro canal de YouTube. Vamos a darle un descanso a Luis Fe. Vamos a subir un vídeo hoy. El Ski Challenge Success in 12. ¡Eh! No me deja la carrera, me tengo que clasificar. Bueno, vamos a configurar a nuestro esquiador. Sí, es un juego de esquís. A ver, los colores del esquiador. Pa, pa. No, qué intenso, pa. No. No, no, esto no se arregla. Vamos a ver. Este me gusta, aunque este... El casco... Este está chulo. Chico, chica. La chica tiene pechotes. Bueno, una chica. Este traje me gusta. Bueno, pues vamos a clasificarnos. Ah, mira, bienvenidos al juego. No estamos jugando hasta ahora. Tenemos circuitos en Colorado. Francia, Italia, Austria, Suiza e Italia. Bueno, vamos a coger Francia. Hielo, sol o... Bueno. Con nubecitas. Bueno, pues este juego pertenece a la iniciativa de Free Andy Bundle. De juegos gratuitos. Así que si os lo queréis descargar, es gratis. Esquís, principiantes, clásicos, extremos... Clásicos. Tenemos que superar el tiempo de Max von Almen. Vamos allá. No puedo tocar mucho las banderitas, porque en cuanto las toco un poquito... Aquí me he salido completamente. Vamos a ver otra vez. ¡Ewiko! Aunque no espere al tiempo... La salida va igual. Bueno, vamos allá. Primera curva cerradita. Bien. Buen aterrizaje. De izquierda. ¡Epa! Bueno, es un tiempo muy justo. Seguramente va a estar muy reñida la cosa. ¡Oh! Me está soplando la nuca. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! Me he adelantado. Arriesgando. Jugando con el límite. Toma. Salto de 24 metros. Pero seguimos yendo por detrás. Derecha. Izquierda. ¡Uf! Adelantamiento. Giro a la derecha de 90 grados. Bueno, 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 bueno. Ya no me coge, ya no me coge. Es un SID de 18 metros. Me extraña. Va muy fluido el juego. La verdad es que es un gustazo. Está muy bien ambientado. No paras de escuchar gritos de los espectadores. ¡Toma, salto! Uh, le sacó solo dos décimas, casi tres. ¡Uf! ¡Mira cómo sopla! Cuidado con esta. Cerradito, cerradito. ¡Ah, ya pa! ¡No me importa! ¡Uf! Bueno, ahora mismo, sobre el tiempo. Vamos bien, vamos bien. ¡Y! ¡Burr! ¡No, idiota! ¡Uf! ¡Qué leche me he pegado! Con lo poco que me he quedado allá. ¡Uy! Vamos allá. No hay que perder la paciencia. Vamos, izquierda. Y ahora cuidado con el salto a la derecha. ¡Toma la cerrada! ¡Uy! Bueno. Ya vamos por detrás. Ya vamos por detrás. A la izquierda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué te sales! ¡Uf! Me he caído de boca. He saboreado la nieve. Ahora ya... Esta es la mía. Está ya. Está ya. Está ya. Lo presiento. ¡Vamos allá! Uf... ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! 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 Tocan poco. Uy, que buena esa. Uff. Uff, aunque le saco menos que antes. Y... Hop, 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 hop. Seguramente un esqui... Y un es... Epa, que me voy. Seguramente un esquiador profesional dirá que no. No tiene mucho de realidad esto, pero oye. Va muy fluido y eso... Divierte. Uy, que me entretengo. Uff. Derecha, derecha. Vale. Buah. De 100 km por hora. Yepa. Izquierda. Bule, saco casi un segundo. Estoy chatado. Pero con esta... Buah. Buah. Ahora... Uy, que me voy. Está empezando a reducir. Uy. Bueno, cuidado que esta es zona muerte. Uy. Ahí, apurando, apurando. Saltito. Saltito. Uy. A ver, hasta la llegada... Y... Sí. Tres décimas. Te jodes. Fantástico. Toma. Que está fría. Muchacho, la nieve. Posición en cruz. Se queda tieso. Está muerto. Bueno, puesto 15.937 del ranking mundial. Hoy puedo dormir tranquilo. No. No. No.